No quemamos, que decimos Que tiene la noche que a los hombres se lo vencen Con los labios rojos esperando a que ellos vencen Que tiene a los hombres después de la barriarita Un amor que sueña eso Que tiene la noche conmigo a decir Envuelve mi cuerpo con una mágica inquietud Que tiene mi gente que tiene este lugar Que tiene minera que no la puedo olvidar Tiene sus ojitos con piedad en milagrosa Y una cinturita que se toca deliciosa Pero cuando baila esa cintura corta yo Por eso minera cuando baila se que va Que tiene la noche que a los hombres se lo vencen Con los labios rojos esperando a que ellos vencen Que tiene los hombres después de la mañanita Un amor que sueña eso Que tiene la noche que a los hombres se lo vencen Con los labios rojos esperando a que ellos vencen Que tiene los hombres después de la mañanita Un amor que sueña eso Que tiene la noche que a los hombres se lo vencen Unos labios rojos esperando a que ellos vencen Que tiene los hombres después de la mañanita Y una cintura que tiene que no la puedo olvidar Tiene sus ojitos con piedad en milagrosa Y una cinturita que se toca deliciosa Y una cintura corta yo Por eso minera cuando baila se que va Que tiene la noche que a los hombres se lo vencen Con los labios rojos esperando a que ellos vencen Que tiene los hombres después de la mañanita Un amor que sueña eso Que tiene la noche que a los hombres se lo vencen Con los labios rojos esperando a que ellos vencen Que tiene los hombres después de la mañanita Un amor que sueña eso Con los labios rojos esperando a que ellos vencen ¡Fuerte el aplauso mami! ¡Fuerte el aplauso mami! ¡Fuerte el aplauso mami! ¡Los músicos! ¡Laquita mami! ¡Fuerte el aplauso mami! ¡Laquita mami! ¡A laquita mami! ¡A laquita mami! ¡Vamos! Inspiraba el creador, cuando hizo la mujer Ay, qué bueno que le encargó, que se dejara querer Y trajo algún de esa piel, ese debe ser su nombre Y le regaló a los hombres, azúquita pa' el café ¿Qué creen, qué creen, qué fue, qué fue? Azúquita pa' el café ¿Qué creen, qué creen, qué fue, qué fue? Azúquita pa' el café Y trajo esa variedad, que hay muchas para escoger Y a mí no me importa cuál, siempre pensé una mujer Y bueno, no me amante, si compadre con su amor Y se brinda el más valiente, el más lindo y el mejor Que creen, qué creen, qué fue, qué fue Y bueno, no me amante, qué fue, qué fue Ahora sí, a ver Chiquitito Ahora sí Pues, pues, incluyen, qué fue Más, no me amante, si compadre con su amor Qué creen, qué, güey, no me amante, qué fue 好吃a la mujer Índel, qué es lo que le nggakar Ese le decego, qué creen, qué mal, qué f tamanho porque aquel que no la tienda no digo que como lo deete como lo deete y la dirección de la acera Sobra, poniendo café y yo del café, y su chica pancabie o la cancha que quiere, y yo del café y su chica pancabie o con y su chica, y su chica pancabie o con y su chica pancabie a la familia, ¡fuérdenme aplausos! ¡El tiempo se lo vio! ¡Y vamos a ver con ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Azúcar! 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 ¡Gracias! 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 Si me tira yo me muero Y si no me muero igual Hace tiempo que me espero Que lo puedo esperar No me digan que estoy loco No me quieran convencer Cuando me parecen poco Hay que ver mi corazón, que me debe mover, que me da la cabeza cuando no la puedo ver, que me derrume el corazón. Que lo flecos la pausa que me mueves de la cabezza Que se quema记ajo en el rato Que lo flecos la ie있는 Olvidar el beso 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 Olvidar el beso